Vamos a hablar del trabajo de evangelización que lleva adelante Juan José Pedvinar y el párroco a cargo de la parroquia San José de la ciudad de Roldán. Recordemos, se encuentra en marcha lo que es la construcción de una nueva capilla en el barrio Tierra de Sueños II, pero también nos habla de la adquisición de un lote para la construcción de también una nueva capilla, pero en el barrio Asequias. Las actividades se vienen desarrollando normalmente en la vida de la parroquia, toda la vida de tanto las obras, el trabajo que se hace en la capilla Madre del Salvador, que este año, si Dios quiere, se celebran los 25 años que se finalizó, que se consagró, que vino Monseñor Cardelli a bendecirla allá en el año 97. Entonces toda la comunicación está trabajando para mantener la capilla y continuar con la obra del salón, lentamente se va avanzando también allí. Y por supuesto la catequesis, que es una de las pastorales que se lleva adelante allí, y la misa de todos los sábados a las 17 ahí en la capilla. Después también está en construcción la capilla de Jesús Misericordioso, que ya avanza lentamente, pero ya próximamente, si Dios quiere, ya van a colocar el techo, ya compraron las aberturas, los pisos, así que esa obra también avanza en Tierra del Sueño 2, en la colectora y Lamas. Allí ya hay catequesis, muchos chicos de catequesis, ya se ha formado una comunidad, que lo importante es que las dos cosas vayan creciendo, la obra y las pastorales, es decir, las pastorales, que la comunidad de ese barrio, esa pequeña comunidad, porque la parroquia se forma comunidades, pequeñas comunidades, que hace la única comunidad que se centra en la parroquia, en este caso San José. Todo ello depende de esta parroquia. Entonces también allí están trabajando y muchas familias participan también de la Santa Misa, que ahí la celebro los domingos a las 17 y 30. En San Benito también tenemos catequesis, mantener siempre la capilla, uno ha recibido unas donaciones, entonces estamos arreglando los techos, mejorando las aberturas. Allí la misa la celebro todos los sábados a las 16, y también todos los sábados hay catequesis de niños de comunión y confirmación en la capillita San Benito. En la capilla Itatí celebramos todos los domingos a las 18 y 30 la Santa Misa. Allí trabaja también, está abierta, grávida, un grupo que trabaja por todas las mujeres que de escasos recursos, humildes, pobres, que necesitan un acompañamiento. Entonces grávida allí también acompañando en la capilla de Itatí, todos los de lunes a viernes también a las 15 se reza la hora de la Misericordia y el Santo Rosario. Allí no hay catequesis los fines de semana. Y después está también, tenemos un terreno que estamos lentamente allí, si podemos avanzar en la sequía del aire. Allí hay un terreno, un lindo terreno de 58 por 15 de ancho. Allí se va a construir una capilla, también el terreno es amplio para hacer la capilla y sala de catequesis o salón. En Asequias del Aire está eso, todo para el lado de Funes, para el lado de Funes, allí en el centro del barrio de Asequias del Aire. Pero allí todavía no empecé a celebrar misa, ni todavía no está la comunidad armada. Y acá en la parroquia funciona todo, porque funciona el colegio, funciona el comedor parroquial, los distintos grupos, la catequesis son los domingos a las 9 de la mañana, que finaliza después con la misa a las 10 y 30. Aquí las misas son todos los días, de martes a sábado, 17 adoración eucarística, 18 santa misa. Los domingos tenemos misa 8, 10 y media y 19 y 30, y la catequesis el fin de semana. Y después todas las fiestas que venimos celebrando, durante todo este mes, como nosotros tenemos el colegio parroquial, los chicos se van de los colegios, que es un complejo educativo, tenemos jardín y primaria. Entonces un mes preparan la santa misa a los chicos del jardín, que fue todo este mes, que fue muy lindo, el mes que finalizó en mayo. Muy lindo ver los chiquitos que cantan, son pequeños carismáticos, y la familia que participa. Después otro mes la prepara la escuela Juan XXIII, y otro mes la prepara la catequesis de la parroquia, la misa de 10 y media. Entonces ya tiene todo un equipo armado que va funcionando, como los coros también, que van cantando en las distintas capillas, tiene gente que va cantando, porque anteriormente andaban con el grabador. Pero yo un día me cansé, dijo, basta, cantemos nosotros. Así que ya está en marcha. Padre, pensaba lo importante que es el trabajo de los laicos, ¿no? Es la vida de la parroquia, la vida de la parroquia, porque es la prolongación del sacerdote, el sacerdote no llega, pero el fiel laico es el que se entusiasma, que propone, que sigue, que trabaja. Entonces todo esto, y ahora este fin de semana tenemos Pentecostés, que es donde desciende el Espíritu Santo, así que debe arder el corazón de los fieles, transmitiendo justamente esa alegría de la evangelización. Misioneros y evangelizadores, con alegría, que lo hacemos todos, cada uno en su lugar, porque todos los bautizados somos la Iglesia. Todos los bautizados formamos la Iglesia.